Siendo las 9 y 15 horas del 13 de julio del 2021, se da inicio a la novena sesión ordinaria del presente año. Por secretaría se tomará asistencia a los señores y señoras concejales. ¿Acebendo Claudia? ¿Presente? ¿Se escuchó? ¿Avero Francisco? ¿Presente? ¿Nos escucha ahora? ¿Bausades Iré? ¿Presente? ¿Becaría Anabel? ¿Presente? ¿Cáceres David? ¿Presente? ¿Elizar Sergio? ¿Presente? ¿Pachelo Jerez Fernanda? ¿Presente? ¿Parías Susana? ¿Presente? ¿Graneto Sergio? ¿Presente? ¿Mini Luisina? ¿Presente? ¿Murador Emiliano? ¿Núñez Claro? ¿Presente? ¿Rodríguez Paulín Maximiliano? ¿Presente? ¿Presente? ¿Rolandeli Walter? ¿Presente? 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 El consejero Rolandeli tiene la palabra. Bueno, en esta sesión voy a dar todo primero que nada. El 5 de julio pasado falleció la contadora Silvia Cuatrín. Silvia Cuatrín fue una militante de la Unión Cívica Radical desde joven. Silvia Cuatrín, en el periodo 83-87 ocupó el cargo de directora contable de la legislatura de la provincia. Luego, en 1995, con el triunfo radical de don Humberto Cayetano Barisco y en el gobierno siguiente de Sergio Fauto Barisco, 99-2003, ocupó la Secretaría de Hacienda. Silvia Cuatrín fue una persona intachable, con grandes valores, que dignificó a la Unión Cívica Radical. También tuvo una destacada participación en el plano académico, en la Facultad de Ciencias Económicas, el cual fue primera secretaria académica, luego de Cana normalizadora, y por último dos veces de Cana hasta el año 94, que fue elegida por tres claustros. Con su partida al radicalismo, la verdad que pierde una gran herramienta, una gran persona, que, como dije anteriormente, supo dignificar a nuestro partido radical. Y también, lamentablemente, en el día de ayer se nos fue un gran amigo, como fue el ingeniero Eduardo Barbagelata. Eduardo fue un gran profesional, fue concejal de la Unión Cívica Radical en el periodo 91-95. Fue una persona que tuvo una destacada actuación dentro del ámbito privado, fue uno de los mejores ingenieros hidráulicos considerados en Sudamérica. Tiene una maestría en Río Grande del Sur, en Brasil. Y, bueno, fue secretario de Proyectos Estratégicos en la última gestión de Sergio Barisco durante dos años. Luego se retiró a su actividad privada, que así lo requería, porque la verdad que dentro de lo que es la ingeniería hidráulica acá en nuestra provincia, en la Argentina, Eduardo había sido uno de los mejores. Por eso, porque fue un par nuestro, quiero pedirle, señora Presidenta, si es posible, en este ámbito de la virtualidad, si podemos hacer un minuto de silencio en memoria del concejal Eduardo Barbagelata, mandato cumplido durante el periodo 91-95. Muchas gracias. Gracias. ¿Algún otro concejal va a hacer uso del espacio de homenajes? Concejal Elisa tiene la palabra. Gracias, señora Presidenta. Hoy se cumple, hoy 13 de julio se cumple, se cumplen 28 años de la muerte de Germán Aldala, uno de los enormes dirigentes sindicales y políticos. Yo diría un emblema de lo que fue la resistencia a las políticas neoliberales y un emblema de lo que fue la defensa del Estado como instrumento estratégico para la construcción de un modelo de sociedad justa, libre y soberano. Germán Aldala, digamos, comenzó incluso su militancia desde muy joven en la juventud peronista. Cuando llega la dictadura resiste a la intervención de la dictadura a su sindicato, a la ATA, a la Asociación de Trabajadores del Estado. Es parte de una generación que recupera el sindicato de las manos de cierto colaboracionismo con la dictadura, de una dirigencia que colaboró con la dictadura y construyeron y fundaron ANUSATE, que fue la herramienta agrupacional que permitió en 1984 con la apertura de la democracia recuperar ATE para los trabajadores del Estado. Germán fue también un símbolo, un hombre dirigente que entendió que había que asociar la política sindical o lo sindical con lo político. Un hombre que, como secretario general de ATE Capital, peleó y resistió a las políticas y a los embates del neoliberalismo. Entendió que la lucha, esta asociación de la lucha sindical y política, con un fuerte compromiso dentro del peronismo y fue parte de las luchas de nuestras internas, digamos, de las construcciones de opciones políticas distintas dentro del peronismo. En su momento apoyó a Antonio Cafiero. Y después elegido diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires, Germán fue parte de ese emblemático grupo de los ocho que se opusieron a las políticas neoliberales de entrega, de desguace del Estado, que cambiaba en la década de los 90 de la mano de Carlos Menem y de Domingo Cabal. Germán era realmente un dirigente emblemático para el conjunto de la clase trabajadora, no solamente del Estado, sino para la CTA, de la que fue parte impulsor de la Central de Trabajadores Argentina. Falleció un 13 de julio de 1993, unos meses después de una de las instancias fundacionales de la CTA, en aquel congreso de Parque Sarmiento, en noviembre del año 1992. Y compartimos con él ya en el ocaso de su vida, muy enfermo ya, se hizo presente Germán y todavía recordamos su discurso, los 2.700 delegados de todo el país que estuvimos presentes en esa instancia fundamental de lo que hoy es la Central de Trabajadores Argentina. Y ahí, de alguna manera, nos planteó un fuerte legado, que es este fuerte compromiso de defender el Estado, siendo diputado nacional, fue un hombre que su oficina en el Congreso de la Nación era una extensión de su sindicato. Con Germán se logró la ley de negociación de convenios colectivos de trabajo para los trabajadores del Estado. Y en ese congreso, ya en silla de rueda, con un cáncer con el cual venía peleando hacía mucho tiempo, nos deja parte de ese legado. Esa fuerte convicción, esa fuerte convicción de que la clase trabajadora debía protagonizar los grandes cambios y las grandes transformaciones que necesitaba nuestro pueblo para nuestro país en la construcción de la utopía de una sociedad mucho más igualitaria y más justa. Un discurso emblemático, esperanzador, donde nos planteaba que más temprano que tarde, palabras más, palabras menos, el pueblo iba a triunfar y que en esa transformación la clase trabajadora tenía que ocupar un rol protagónico. Él quería que construyamos una opción popular para las mayorías populares, una herramienta política. En tiempos del neoliberalismo, la década de los 90, él nos decía, seguramente, seguramente, todas estas leyes que estamos viviéndolas como unas grandes derrotas, llegará el momento que nuestro pueblo y la clase trabajadora tomará las banderas y la lucha, no solamente de resistencia, sino de ofensiva, para pelear y para transformar la realidad que hoy se está viviendo. Estamos hablando del 1992, donde parecía que el fin de las ideologías era un horizonte que se planteaba la sociedad y la dirigencia del momento. Después vendrá Néstor Kirchner y seguramente ese sueño de Germán en esos 12 años de gestión de Néstor y Cristina se habrá cumplido parte de esa esperanza que nos dejaba como legado Germán Aldara. En Entre Ríos, por supuesto, homenajear humildemente a todos los trabajadores en nombre de Germán, a todos los trabajadores del Estado que fueron parte también de las luchas en Entre Ríos, recordar la figura de Edgardo Mazzarotti, Miguel Pelandino y de Oscar Munte que hoy conduce el sindicato de ATE y a los cientos de miles de trabajadores del Estado y trabajadoras del Estado de la provincia de Entre Ríos y de todo el país porque Germán es un emblema, es un símbolo de la lucha de todos los trabajadores del Estado del país. Así que rendir este humilde homenaje y mantener en alto ese diario, ese horizonte utópico de Germán para quienes venimos del sindicalismo, para que estamos dentro del sindicalismo y en este caso nuestro orgullo de haber sido parte de una dirigencia que allá por los 90 se planteó un modelo sindical distinto que diera cuenta de la realidad de la clase trabajadora. Así que, gracias, presidente. Gracias, concejal Elízar. ¿Algún otro concejal va a hacer uso de la palabra? ¿Concejal Becaría? Gracias, señora presidenta. Buen día al cuerpo. El micrófono está ahí. Sí, ¿se escucha? ¿Hola? Bien. Sí, se escucha. Gracias. Simplemente para justificar la ausencia del concejal murador por cuestiones personales. Gracias, señora presidenta. Hacemos un breve cuarto intermedio porque hubo un inconveniente con el sonido del recinto, así que no los podemos escuchar desde aquí. Cinco minutos máximo y retomamos la sesión. Bueno, ahora sí, siendo las 9 y 30, entonces, retomamos la sesión. Gracias, concejal Becaría. ¿Algún otro concejal va a hacer uso de la palabra? Ahora, por secretaría, entonces, se dará lectura al temario del día de la fecha. Primero, tratamiento de actas de sesiones anteriores. Segundo, comunicaciones oficiales. Tercero, proyectos presentados. Tratamiento de actas de sesiones anteriores. Acta correspondiente a la séptima sesión ordinaria del día 15 de junio de 2021. Concejal Elízar. Sí, gracias, presidenta. No lograba. Para solicitar la omisión de lectura y la aprobación del acta correspondiente a la séptima sesión ordinaria del 15 de junio del 2021. Acompañan la moción concejal Farías y concejal Graneto a consideración del cuerpo, entonces, la omisión de lectura y la aprobación de las mismas. Aprobado por unanimidad. Comunicaciones oficiales. Ordenanzas promulgadas. Ordenanza 9.979, 78, perdón, por la cual se designa con el nombre de Rodolfo Argentino Gómez a la calle pública número 1.404. Ordenanza número 9.979, por la cual se designa con el nombre de Don Mario Francisco Matiu a la calle número 1.736. Ordenanza número 9.980, por la cual se designa doctor Pedro Máximo Nicacio Calderón Dís a la calle pública número 1.461. Se reservan en secretaría para su consulta y posterior archivo. Expediente HCD número 331 barra 2021. Con nota número 759, el doctor Santiago Halles, secretario de Gobierno, solicita se designen nuevamente integrantes para conformar la comisión del Tribunal Administrativo. Concejal Elízar tiene la palabra. Sí, señora Presidenta, para proponer la conformación de esa comisión a la concejal Vecina Mini como titular y al concejal Francisco Avero como suplente. Acompañan la moción concejal Farías y concejal Graneto. A consideración del cuerpo, entonces, los dos concejales propuestos aprobados serán las comunicaciones pertinentes. Expediente HCD número 333 barra 2021. Con nota número 777, el doctor Santiago Halles, secretario de Gobierno, comunica la designación de representantes para conformar la comisión de seguimiento de obra conforme ordenanza número 9.615, artículo sexto y adjunta copia del decreto del DEM número 1.164. Se reserva en secretaría para su consulta y posterior archivo. Proyectos presentados. Expediente HCD número 336 barra 2021. Proyecto de ordenanza presentado por la concejal Bausá disponiendo de una capacitación en materia de prevención y abordaje de violencia de género, masculinidad, niñez y adolescencia dirigido a los miembros de las comisiones vecinales de nuestra ciudad. Concejal Bausá tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Bueno, antes que nada mencionar que este proyecto surge ante el pedido de algunas comisiones vecinales daba algunas circunstancias vividas durante las últimas elecciones en las mismas. Entonces me parece que es más que prudente y necesario contar con una capacitación en lo que respecta a violencia de género, masculinidad, niñez, adolescencia, algo más un abordaje integral con lo que es violencia, teniendo en cuenta también que es algo que se presenta en forma diaria, no solamente se manifiesta en forma verbal, sino que en muchas veces físicas. Inclusive mencionando también de que dado que dentro del cuerpo se han abordado varios proyectos con respecto a lo que es violencia, a lo que es la parte de género, más que nada siempre llevado adelante por la Concesión del Roberto, donde también ellos mismos se presentaron y fue aprobado en la sesión del día 27 de la OCDE, la OCDE, en la OCDE, en la OCDE, donde se implementa la capacitación obligatoria en perspectiva de género como requisito para quienes quieran acceder al plan de conducir. Entonces me parece que es una temática que debemos brindar como herramienta para que también las comisiones regionales sean en nexo, que son, digamos, la institución que hoy están más cerca de los vecinos para ayudar en esta problemática por ahí de alguna manera para prevenir, educar y que ellos sepan también a qué herramientas de dónde acudir ante los posibles derechos de violencia en las diferentes dimensiones. Bueno, aparte de eso, menciono dentro del proyecto que esta capacitación se realice, digamos, un convenio con el Ejeo Fundaciones que se ocupen de la temática con el compromiso de que duren el tiempo hasta que se puedan cumplir las mismas en todas las comisiones vecinales de la ciudad de Paraná y bueno, que además de esto, estas capacitaciones sean ad honorem de parte de las personas que se van a ocupar de brindarlas. Nada más que eso, señora Presidenta. Gracias, concejal. Se remite a la Comisión de Comunidad y Participación y a la Comisión de Equidad de Género e Igualdad de Oportunidades. Expediente HCD número 337 del barra 2021. Proyecto de ordenanza presentado por la concejal Bausá modificando la ordenanza número 8.263 correspondiente a capacitación del personal con atención directa al público para interpretar y expresarse en lenguaje argentino de señas. Concejal Bausá tiene la palabra. Gracias, señora Presidenta. Bueno, teniendo en cuenta que la ordenanza 8.263 regula en el artículo primero que en cada edificio municipal debe haber algún personal empleado que esté, digamos, la atención directa al público que sepa expresarse o interpretar el lenguaje de señas argentina. solicito que las modificaciones que se incluyan sea una extensión que no solamente se encuentre en las mesas de entrada tanto del Palacio Municipal sino que en las demás dependencias tener alguien que pueda facilitar esta vía de comunicación con las personas que así lo requieren inclusive se tenga en cuenta a la gente municipal de tránsito que también deba tener organizados por grupos y que alguien pueda interpretar y manifestar al ciudadano que lo requiera las inquietudes y poder tener digamos esa esa forma de 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 inclusión dado que ya como muchas veces lo digo hablamos muchas veces de inclusión y bueno yo creo que el verdadero lenguaje inclusivo es el lenguaje argentino de señas nada más que eso señora presidenta gracias consejal Bausá a la comisión de legislación general y equidad de género igualdad de oportunidades expediente HCD número 338 barra 2021 proyecto de ordenanza presentado por la concejal Bausá instituyendo el día 31 de julio como día de la bandera municipal de Paraná en conmemoración del natalicio de quien fuera primer presidente del HCD don Santos Domínguez Iben Guria y creador del escudo municipal concejal Bausá tiene la palabra gracias señora presidente bueno observando la ordenanza 7651 donde menciona la creación de la bandera municipal de Paraná sancionada el 1 de junio de 1924 y promulgada por decreto número 2000 del 23 de junio del mismo año es que surge esta iniciativa y dado que no tenemos en la ciudad de Paraná una fecha donde poder institucionalizar a la bandera municipal entonces de ahí surge esta propuesta proponiendo también que se tome como fecha de conmemoración el nacimiento de quien fue el creador del escudo de la municipalidad dado que la bandera en su diseño tiene como imagen predominante la misma que sería la fecha del natalicio del señor Santos Quintín Domínguez y Benguria que además de que fue una persona de alta trascendencia para la ciudad también fue el primer presidente del parlamento en la capital entrerriana además de haber sido creador y obra del palacio municipal de la capilla San Francisco de Borges y de otras partes edilicias de la ciudad con con historias y que nos representa además de esto considero que el tener digamos una bandera que ya la tenemos mejor dicho que nos representa como municipio realizar un izamiento tener una conmemoración institucionalizarla creo que también una forma de identidad y de que cada ciudadano de Paraná se siente identificado de alguna manera también reiterando que dentro de este proyecto además se solicita para poder llevar a cabo una buena construcción digamos de esta ordenanza la creación de mástiles en cada vecinal que se les entregue a posterior una réplica de la bandera que nos representa en el municipio para que también construir digamos el valor a la identidad ciudadana además como podrán haber observado dentro del proyecto hay un anexo donde tenemos el reglamento del tratamiento de la misma bandera y las pautas de designación de la bandera de los escolta dándole también la posibilidad al ciudadano lútre a personas distinguidas y también al empleado municipal a que pueda portar la bandera teniendo en cuenta la antigüedad de su labor dentro del municipio su domicilio dentro de la ciudad de Paraná y su nacimiento en la misma ciudad en este proyecto más que nada estaríamos entregando a la ciudad un símbolo de identidad que se pueda enarbolar que se pueda manifestar y que cada 31 de julio teniendo en cuenta que también es el día del empleado legislativo municipal tengamos como homenajear nada más Gracias concejal Boussá se gira la comisión perdón concejal mini tiene la palabra Gracias señora presidenta ¿Puedo hacer una pregunta de gine o una discusión quizá el señor Santo Quintín Domínguez de Angulia el 31 de octubre del año que usted mencionó Gracias Gracias concejal mini en todo caso perdón concejal Boussá tiene la palabra Sí lo corrijo y lo corroboraré pero sí no dudo que no esté yo equivocada al haber manifestado 31 de julio sea 31 de octubre porque también estaba en poder proponer la fecha de fallecimiento del mismo es el 24 de marzo pero bueno no quería chocar con otras fechas nacionales ya como es primer importante dentro de nuestro calendario Gracias concejal mini Gracias concejal Boussá Gracias concejal mini se remite a la comisión de legislación general y a la comisión de cultura turismo y educación Expediente HCD número 339 barra 2021 Proyecto de ordenanza presentado por la concejal Boussá modificando la ordenanza número 9530 referente al Fondo Municipal de Fomento con carácter permanente para la financiación de la actividad que realiza a favor de la comunidad la Asociación Amigos de los Bomberos Voluntarios de Paraná Concejal Boussá tiene la palabra Gracias señora Presidente Mencionar que bueno observando la ordenanza 9530 donde se solicitó la creación de un fondo municipal de fomento justamente dirigida a la Asociación Amigos de Bomberos Voluntarios de Paraná quienes colaboran activamente con la Sociedad de Bomberos Voluntarios Ciudad de Paraná y bueno viendo algunos puntos más que nada teniendo en cuenta que deberíamos tratar de sostenerlo en el tiempo por eso mi sugerencia es que se modifique y que pase a ser por porcentaje y no por un monto como lo establecía esa ordenanza estaríamos hablando de un equivalente al 2% del total de cada boleta pero solamente de la de la boleta de tasa general inmobiliaria siendo que la ordenanza manifestaba que sea tanto en la de servicio sanitario como en la de inmobiliario entonces considerando esto es que me atrevo a proponer se lo revea y bueno tratemos también de brindarle a a este cuerpo voluntario de bomberos que muchas veces es quienes solucionan las problemáticas y y asisten inmediato a los vecinos darle esta posibilidad para que ellos puedan digamos seguir sumando a sus herramientas que hacen digamos que ellos puedan realizar su labor con eficiencia y bueno también mencionar que dentro de las modificaciones también propongo que el artículo 4 menciona que la asociación amigo bombero voluntario deben hacer una reunión una perdón una remisión de manera semestral bueno solicito que se le agregue que la Secretaría de Hacienda también lo pueda realizar al contribuyente para que este mismo sepa dónde van cuál es el destino de estos fondos a los cuales está aportando también mencionando que este aporte es de carácter voluntario donde el contribuyente puede manifestar el no deseo de aportarlo y si quiere renunciar al aporte y después quiere retomar el volver a contribuir para lo mismo que lo pueda también realizar nada más que eso señora Presidente muchas muchas gracias concejal bausá se remite a la comisión de legislación general y a la comisión de economía y hacienda expediente hcd número 340 barra 2021 proyecto de decreto presentado por el concejal elizar declarando de interés del honorable consejo deliberante la necesidad de motorizar políticas de gestión tendientes a la reactivación del servicio de carga y transporte de pasajeros a través de la red ferrocarriles en la provincia de Entre Ríos concejal Elisa tiene la palabra gracias señora Presidenta como esta iniciativa surge a pedido de los compañeros y compañeras de la unión ferroviaria el compañero Néstor Santini que realmente han hecho vienen realizando una campaña en toda la provincia por reactivar el tren de carga y de pasajeros y en ese sentido han logrado que se estira la Cámara de Diputados de la provincia varios consejos deliberantes entre ellos por nombrar algunos el consejo deliberante de la ciudad de Concordia de Concepción del Uruguay y otros otros departamentos en ese sentido entendemos nosotros como entienden los compañeros trabajadores de la unión ferroviaria el tren es un recurso estratégico en función del derecho al transporte de los trabajadores los ciudadanos pero también un recurso que potencia las economías regionales que potencia la relación con el campo con el agro con la industria y que debemos reorientar todas las acciones que apunten a la reactivación de este recurso que entendemos nosotros insisto es estratégico el ferrocarril forma parte de yo diría de la tisonomía de la historia nacional y del ADN de los trabajadores ferroviarios se conformó la Argentina digamos en función o articulándose con el ferrocarril yo recuerdo basta denunciar el famoso proyecto de la generación del 80 donde el ferrocarril fue uno de los puntales de ese modelo de desarrollo argentino y en el cual los ferrocarriles no solamente unían pueblos y ciudades sino lamentablemente pensado desde la cabeza de la generación del 80 fue una herramienta de neocolonialismo si vemos digamos la tisonomía del tren que confluye en el puerto de Buenos Aires y después se extiende hacia todas las provincias era una forma digamos de una economía dependiente pensada en términos dependientes de extraer la producción del país para llevarla en este caso hasta la década del 40 50 diría yo de Inglaterra de manera que la historia de los argentinos está fuertemente ligada a la historia del ferrocarril recién en 1948 con el general Perón se nacionalizan los ferrocarriles y yo diría que desde 1948 hasta principios de la década del 90 fue un motor de la economía nacional de manera que vale entonces el planteo y el esfuerzo que están haciendo los compañeros del sindicato de la unión ferroviaria y vale que este cuerpo se estira para realizar todas las acciones pendientes apuntalar fortalecer las acciones pendientes para reactivar la red ferroviaria en el marco del programa de modernización de reactivación del ferrocarril y de modernización del ferrocarril como transporte de pasajeros que está impulsando el gobierno nacional los centrarianos tenemos historia una historia muy rica muy valiosa en relación al ferrocarril después del desguace del estado de los 90 quedaron pueblos en silencio pueblos fantasmas que habían sido habían crecido al calor de la expansión del ferrocarril bueno es hora que entendemos nosotros y entiendan los compañeros de empezar a realizar todas las acciones necesarias para que el ferrocarril como los principales lugares del mundo siga siendo parte del ejercicio del derecho a la movilidad y al transporte de los motor potencial de la economía de la provincia y del país así que convocaría al cuerpo este deliberativo a que nos acompañe con esta declaración de interés y voy a pedir un tratamiento sobre tablas gracias señora presidenta gracias consejal elízar acompañan la moción del tratamiento sobre tablas la moción del tratamiento sobre tablas consejal farías y núñez a consideración del cuerpo entonces el tratamiento sobre tablas aprobado se reserva en secretaría para su tratamiento en el orden del día expediente hcd número 341 barra 2021 proyecto de ordenanza presentado por los concejales rolandelli rodríguez paulín y avero declarando de interés público la protección conservación recuperación y repoblación de aves silvestres en la ciudad de paraná a la comisión de comunidad y participación expediente hcd número 342 barra 2021 proyecto de resolución presentado por los concejales rodríguez paulín rolandelli avero por el cual insta al dem a través del área que corresponda a convocar a la comisión especial de revisión y actualización de planeamiento urbano de la ciudad de paraná a la comisión de desarrollo territorial obras y servicios públicos expediente hcd número 343 barra 2021 pedido de informes presentados por los concejales avero rolandelli rodríguez paulín por el cual solicitan al dem sobre la actuación actual la situación actual del servicio de agua potable de nuestra ciudad para efectuar el pedido de informe se requiere la aprobación de al menos cuatro concejales de acuerdo a lo previsto en el artículo 91 inciso b a consideración del cuerpo entonces la aprobación de este pedido de informe acompañan la concejal becaría concejal rolandelli concejal avero y concejal rodríguez paulín ahora sí entonces con la aprobación de estos cuatro concejales se remite al dem para que emite informe correspondiente expediente hcd número 344 barra 2021 proyecto de ordenanza presentado por la concejal mini nominando macedonia mabet a la calle número 1499 ubicada de manera paralela a la calle prisila hartman entre calle número 1503 y general artigas de nuestra ciudad a la comisión de nomenclatura de calles y espacios públicos expediente hcd número 345 barra 2021 proyecto de resolución presentado por los concejales rolandelli rodríguez paulín yavero solicitando al dem a través del área que corresponda proceda al arreglo y reparación del tanque de paraná 16 calle casiano calderón al final y república de siria manzana h depto número 80 de nuestra ciudad a la comisión de desarrollo territorial obras y servicios públicos expediente hcd número 346 barra 2021 proyecto de ordenanza presentado por la concejal mini nominando jose carlos carmiño castaño a la calle número 1823 ubicada de manera paralela a la calle biguá entre calle número 1736 y cortada número 1620 de nuestra ciudad a la comisión de nomenclatura de calle y espacios públicos expediente hcd número 347 barra 2021 pedido de informe presentado por los concejales rolandelli rodríguez paulín y avero dirigido al dem en relación a la licitación y obra del parque canino costanera baja concejal rolandelli tiene la palabra perdón entonces a consideración del cuerpo el presente pedido de informe requiere la aprobación de cuatro concejales con la aprobación de la concejal becaría rolandelli y avero ningún otro concejal concejal paulín entonces también vota a favor con la aprobación de cuatro concejales entonces se remite al dem para que emite informe correspondiente expediente hcd número 348 barra 2021 proyecto de ordenanza presentado por la concejal becaría nominando santos domínguez y benguria al puente blanco sobre el arroyo antonico de la ciudad de paraná concejal becaría tiene la palabra gracias señora presidente simplemente para aclarar que la agrupación amigos de la avanzada del paraná y los descendientes de don santo domínguez y benguria ya desde el año 2020 vienen realizando distintos actos administrativos como por ejemplo la presentación de un proyecto a través del expediente 7810 barra 2020 para designar al puente blanco sobre el arroyo antonico ubicado en calle medino con el nombre de don santo domínguez y benguria anteriormente la concejal bausa mencionó la importancia de la tarea de santos quintín y en virtud de esto es que desde nuestro bloque presentamos este proyecto con el fin de reconocer conmemorar y honrar también la trayectoria de don santos domínguez y benguria en la ciudad de parana muchas muchas gracias señora presidenta muchas muchas gracias concejal becaría se remite a la comisión de nomenclatura de calles y espacios públicos expediente hcd número 349 barra 2021 proyecto de resolución presentado por la concejal becaría solicitando al departamento ejecutivo municipal simplemente el programa integral para personas en situación de calle ordenanza número 8932 y modificatoria 9394 concejal becaría tiene la palabra gracias señora presidente simplemente también para comentar un poco en qué consiste la presentación de este proyecto de resolución hace unos meses atrás la comisión de enlace se reunió con la defensora adjunta Cecilia Pautasso y entre otros temas que se trataron en esa reunión la señora Pautasso manifestó su preocupación por la gente en situación de calle viendo que estamos atravesando justamente la época invernal como bloque nos pusimos en contacto con la defensoría del pueblo y con distintas ONGs que realizan la loable tarea de asistencia a las personas en situación de calle si bien el ejecutivo viene trabajando en la materia llevando a cabo distintas acciones para asistir a estas personas que hoy se encuentran en esta situación como por ejemplo la disposición del SIC 2 este como lugar de alojamiento creemos que estas medidas también deben estar enmarcadas en un programa integral de acompañamiento y de trabajo junto con la persona por eso es que solicitamos que con premura se pueda resolver esta problemática gestionando los medios necesarios para poder establecer un alojamiento transitorio que lo establece ya el artículo 4 de la ordenanza 8.932 un alojamiento que sea adecuado para aquellas personas que hoy carecen del acceso a una vivienda por otro lado también en el artículo 5 de esta ordenanza se contempla la creación de un equipo interdisciplinario que pueda abordar la problemática de todas las personas pero de manera particular para poder hacer un seguimiento de cada caso es por eso también que en el proyecto solicitamos que se conforme este equipo de profesionales muchas gracias señora presidente gracias concejal becaría concejal mini tiene la palabra gracias señora presidenta simplemente para mencionar que en la sesión anterior si mal no recuerdo el concejal rodríe paulín había hecho una presentación al respecto y justamente como la comisión de la se habíamos pactado una reunión que por cuestiones de agenda del ejecutivo y nuestras todavía no se ha podido ejecutar pero nuestra vice intendenta la está organizando a fin de entre otros temas hablar este pero si me parece importante mencionar que esta gestión le está dando una respuesta concreta a las personas en situación de calle seguramente falta un montón de cuestiones que articular y que aceitar pero no me parece oportuno dejar de mencionar esto de que esta gestión concretamente está efectuando una relación directa con estas personas le está dando un lugar en donde albergarse y le está dando un plato de comida durante todo el día con todas las comidas que conlleva y me parece importante destacar el trabajo que realizan las personas que trabajan en el SIC y que llevan adelante todo esto con el personal que corresponde y además que desde el ejecutivo se están tramitando varias cuestiones para de aquí en adelante poder ejecutar esta política como una política pública que perdure en el tiempo y que luego no venga otra gestión u otra cabeza digamos a deshacer esto que en estos años se ha venido en estos dos años se ha venido ejecutando simplemente eso gracias señora Presidenta Gracias concejal Mini concejal Roberto tiene la palabra Gracias señora Presidenta también para acotar en línea con lo que venía diciendo la concejal Mini que la situación y la problemática de las personas que se encuentran en situación de calle no es un tema que por supuesto que se pueda abordar a la ligera en virtud de que las personas que se encuentran en situación de calle no se encuentran solo en esa situación por no tener una vivienda muchas veces y en la gran mayoría de los casos padecen algún tipo de adicción enfermedad o problema por lo cual son expulsados de sus casas o se tienen que ir de su lugar donde habitualmente deberían residir es todo un desafío también para un municipio asumir todo lo que implica y la responsabilidad que implica el trabajo no solo de personas que están en situación de calle sino con los problemas anexos que estas personas tienen de salud de adicciones y que muchas veces como todos bien sabemos la salud es mayormente una materia provincial el refugio que funciona en el SIC este como bien dijo la consejera de Caría tiene trabaja articuladamente de manera constante con la escuela de salud mental porque por supuesto que los empleados municipales no pueden hacerse cargo de personas que tienen y padecen enfermedades como adicciones vuelvo a repetir incluso algunas patologías degenerativas cognitivas severas entonces es un tema que realmente hay que abordarlo y el municipio lo está abordando de manera responsable pero que no se puede hacer tampoco a las apuradas muchas gracias gracias concejal mini concejal bausá tiene la palabra gracias señora presidente nada mencionar y destacar digamos por ahí la la propuesta de la concejal de Caría en retomar digamos la ordenanza 93 94 porque hay una realidad lamentablemente a mí me lo hago por decisión el acompañar a una ONG a brindar justamente un plato de comida a la gente que aún se encuentra en situación de calle que no va a los refugios ya sea por decisión propia o por como mencionó la concejal Roberto por problemas en alguna adicción ya sea por sustancias o por alcoholismo estas personas toman la decisión de permanecer en la calle porque tampoco se habituan a vivir ni a convivir con su propia familia por ahí sí deberíamos rever el tema de los requisitos que se solicitan para poder ingresar a los refugios por ese lado y me parece perfecto el abordaje integral que incluso yo lo mencionaría no solamente la parte de asistencia médica y social sino que también la parte legal porque muchas veces tenemos abandono de personas porque muchas de estas personas que se encuentran en situación de calle tienen su familia pero las mismas no se hacen cargo y muchas inclusive manifiestan desconocer la situación de su propio familiar siendo que son los mismos que están dejando librado al azar no solamente la forma de vivir de estas personas sino lo que le pueda llegar a suceder en la calle yo sesiones atrás presenté un pedido de informe justamente para saber sobre esta situación de que si se contaba con un equipo interdisciplinario de asistencia que si desde la defensoría del pueblo se brindaba digamos esa asistencia legal o que posibilidad había de hacerlo en conjunto la misma el mismo pedido de informe no prosperó fue archivado por una cuestión de que faltaba una firma pero bueno son cuestiones que en el momento cuando una las plantea las plantea por no porque sí sino que por un objetivo y justamente esta problemática la podríamos haber abordado hace tiempo atrás y hoy tal vez ya podíamos estar trabajándolo medianamente en conjunto tratando de aliviar la situación entiendo sí y felicito también al municipio porque se está ocupando incluso están realizando labores en conjunto con distintas ONG de la ciudad de Paraná para acercar este plato de comida están coordinando esa labor y es digno de destacar pero un plato de comida tampoco soluciona la situación entonces considerando que el objetivo de la concejal becaría es encontrar una solución sosteniéndonos en la ordenanza que inclusive manifiesta lo cual no se está cumpliendo no se ha realizado en el transcurso de estos años desde el momento incluso de 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 esa perdón de esa ordenanza entonces creo que por ahí el momento de intentar al menos abordar la problemática y tratar de cumplir con esa ordenanza en cierta forma gracias señora presidenta gracias concejal bauza el concejal rodríguez paulín había pedido la palabra concejal rodríguez paulín tiene la palabra muchas gracias no simplemente para bueno queda a las claras que todas las fuerzas políticas estamos interesados en encarar esta cuestión tan compleja que que se ha acentuado a partir del inicio de de la pandemia con los pedidos de de informes que presentaron oportunamente el concejal bauza ahora el concejal el bloque de política para la república nosotros hicimos lo mismo el tema también se tocó y con mucha importancia en la comisión de alance con la defensoría entonces nos parece que está buenísimo que todas las fuerzas políticas querramos de alguna manera encarar este tema tan complejo y tomo las palabras de las concejales que me precedieron la importancia y el rol de trabajarlo articuladamente con la provincia incluso en la cámara de diputados de la provincia hay un proyecto de ley presentado sobre la materia sería bueno tal vez primero avanzar en la reunión que habíamos quedado comprometidos desde la comisión de enlace con distintos secretarios del gabinete también podemos aprovechar ahora que la diputada la diputada Ramos también es parte del gabinete municipal para tocar estas cuestiones sobre todo que le compete lo vinculado a desarrollo social y también ver de generar una mesa de charla de encuentro y debate con los legisladores de la provincia para ver cómo el municipio y la provincia articuladamente pueden trabajar la materia porque lo que está claro es que el municipio solo no puede enfrentar esto sobre todo por recursos económicos y también por las distintas herramientas y competencias del municipio y de la provincia así que simplemente manifestar eso y quedar obviamente a disposición para avanzar sobre el tema con las distintas fuerzas políticas y también con los legisladores y el gabinete provincial gracias muchas gracias concejal Paulín concejal Elisa tiene la palabra Gracias señora presidenta simplemente y muy brevemente porque creo que mis compañeras concejales de bloque han sido muy explícitas celebrar las palabras del resto de los concejales porque evidentemente es una problemática social que durante mucho tiempo no solamente es compleja es difícil sino que tiene que aunar los esfuerzos de todas las fuerzas políticas para poder abordarla y darle respuesta a una problemática que realmente es un profundo es dolorosa en términos sociales nosotros tenemos un plan creo recién no sé si decidé o Becaría hablaba de un cuerpo interdisciplinario de un grupo interdisciplinario que no solamente que trabaja activamente que recorre las calles que tiene el centro de residencia transitoria que atiende con cuatro comidas con si le hace un abordaje integral que tiene que ver con la salud que tiene que ver con la alimentación que tiene que ver con la asistencia psicológica que tiene que ver con el acompañamiento vincular con su reinserción a la sociedad fundamentalmente y la incorporación de de estas personas de las personas a un proyecto a un nuevo proyecto de vida que en definitiva es el objetivo el objetivo último así que este bueno eso se viene trabajando trabajando con un plan desde la gestión de gobierno que se va a profundizar y que se profundizó fundamentalmente por la pandemia en tiempos de pandemia y más aún en estos últimos meses donde el clima ha sido muy muy duro y que se ha tenido que salir a afrontar con toda una batería de acciones y de coordinación con instituciones públicas privadas con ONG como se viene trabajando para tratar de paliar la situación no solamente paliar sino darle otra perspectiva a hombres y mujeres en situación de calle gracias quería aportar esto brevemente muchas gracias concejal Elizar se gira el proyecto a la comisión de desarrollo social y a la comisión de economía y hacienda cd número 350 barra 2021 proyecto de ordenanza presentado por las concejales mini Pachelo Jerez Roberto y Farías adhiriendo a la ley provincial número 10.032 programa de prevención protección y asistencia a las víctimas y testigos de la trata y tráfico de personas y a la ley número 10.852 protocolo interinstitucional e intersectorial de acciones destinadas a la prevención asistencia y recuperación de las víctimas del delito de la trata de personas a la comisión de legislación general expediente hcd número 351 barra 2021 proyecto de ordenanza presentado por las concejales Roberto Farías Pachelo Jerez y Mini adhiriendo a la ley provincial 10.899 programa para la igualdad de géneros en ámbitos deportivos concejal Roberto tiene la palabra gracias señora presidenta simplemente para obviamente comentar que tanto este proyecto como el que sigue en el temario consideramos desde nuestro bloque las mujeres sobre todo de nuestro bloque y de esta gestión municipal en primer lugar adherir al proyecto que fue presentado y sancionado por la legislatura provincial de la compañera Karina Ramos y fundamentalmente hablar respecto de que las brechas de género los techos de cristal y las desigualdades de género tanto por supuesto para mujeres y diversidades están presentes en todos los ámbitos y desde nuestro lugar como gobierno como integrante del estado debemos trabajar fuertemente para que la perspectiva de género realmente sea transversal y es por esto que hoy además de como decía la concejal Bausa al principio cuando relataba uno de sus primeros proyectos sobre comisiones vecinales y relataba los proyectos que hemos tratado en este consejo sobre distintas cuestiones que hacen a la perspectiva de género y al género más en los ámbitos dentro del estado hoy estamos hablando de perspectiva de género en ámbitos deportivos y perspectiva de género para las escuelas municipales de deporte porque creemos y consideramos que la importancia que debe darse en estos dos ámbitos que son los mismos pero uno privado y el otro desde las escuelas municipales la importancia que debe darse desde los chicos desde las niñas niñas y niñes a la perspectiva de género al trato con igualdad al romper las brechas y los techos de cristal y las desigualdades es un ámbito muy propicio el deporte donde desde muy pequeñas y pequeñas empezar a incentivar este tipo de cuestiones en actividades que pueden considerarse recreativas también por supuesto que el proyecto del cual estamos hablando ahora no el que sigue luego en el temario respecto de las dificultades que tienen las mujeres y las diversidades al momento de acceder a la profesionalización del deporte y las dificultades que como mujeres existen tanto en el nivel de ingresos en los deportes profesionales como en el acceso a las competencias todos sabemos que los hombres en el deporte están mejor pagos que las mujeres y que las competencias deportivas deportes propiamente masculinizados generalmente son de más difícil acceso para las mujeres es por eso que este proyecto por lo principal que brega es por un trato igualitario y que dejemos de tener deportes considerados únicamente de manera binaria es decir divididos entre hombres y mujeres sino que puedan haber equipos mixtos y deportes y competencias mixtas muchas gracias muchas gracias concejal Roberto muchas gracias concejal Roberto se remite a la comisión de desarrollo social y a la comisión de equidad de género e igualdad de oportunidades expediente HCD número 352 barra 2021 proyecto de ordenanza presentado por las concejales Roberto Mini Fachelo Jerez y Farías disponiendo la implementación del programa igualdad de género en escuelas municipales de deportes a la comisión de desarrollo social y a la comisión de equidad de género e igualdad de oportunidades expediente HCD número 353 barra 2021 el departamento ejecutivo eleva con nota número 12 proyecto de ordenanza mediante el cual se solicita aprobación de la suscripción de una adenda para modificación y ampliación de plazo del convenio celebrado entre la municipalidad de Paraná y el IAPSER adjunta expediente 8075 barra 2020 a la comisión de legislación general expediente HCD número 354 barra 2021 el departamento ejecutivo eleva con nota número 13 proyecto de ordenanza modificando los artículos primero y octavo de la ordenanza 9889 de estructura orgánica municipal a la comisión a la comisión de legislación general expediente HCD número 355 barra 2021 el departamento ejecutivo eleva con nota número 14 proyecto de ordenanza ratificando el decreto 1026 barra 2021 que establece el fondo de emergencia económica a la comisión de legislación general y a la comisión de economía y hacienda orden del día orden del día número 4 expediente HCD número 281 barra 2021 proyecto de ordenanza remitido por el departamento ejecutivo municipal con nota número 11 mediante el cual se propone dar en donación a favor de la municipalidad de Paraná un inmueble ubicado en calle Moisés Levenson número 4845 propiedad de la señora Diana Aide K. Miquel a consideración del cuerpo el proyecto de ordenanza en general concejal Cáceres no alcanzo a ver si está aprobado por unanimidad entonces concejal Mini tiene la palabra gracias señora presidenta para solicitar la omisión de lectura del cuerpo de la buena acompañan la moción de omisión de lectura concejal Farías y Graneto a consideración entonces la omisión de lectura aprobado artículo 1 corresponde entonces poner a consideración el proyecto en particular artículo 1 aprobado por unanimidad artículo 2 aprobado por unanimidad artículo 3 aprobado por unanimidad el artículo 4 es de forma queda sancionada la presente ordenanza orden del día número 5 expediente HCD número 550 barra 2020 proyecto de ordenanza presentado por las concejales MINI y Fachelo Jerez propiciando modificaciones en la ordenanza número 9.840 referente al servicio de transporte especial adaptado para personas con discapacidad mediante el uso de vehículos automotores habilitados y conducidos por personas autorizadas por la municipalidad concejal MINI tiene la palabra gracias señora presidenta para solicitar que el expediente se vuelva a girar a comisiones ya que advertimos un error en uno de los conceptos de la ordenanza acompañan la moción entonces concejal Elisa y Roberto a consideración del cuerpo entonces la remisión nuevamente a comisión aprobado se remite a la comisión de legislación general y a la comisión de movilidad urbana y seguridad vial orden del día número 6 expediente HCD número 201 barra 2021 proyecto de ordenanza presentado por las concejales Roberto y MINI disponiendo la creación y regulación de las multiferias en la ciudad de Paraná concejal MINI tiene la palabra gracias señora presidenta para solicitar que este expediente también vuelva a comisiones ya que hemos advertido que era mejor hacer unas modificaciones previas asociación acompañan la moción concejal Elisa Arifarías a consideración entonces del cuerpo la remisión nuevamente a comisión aprobado se remite entonces el proyecto a la comisión de legislación general orden del día número 7 expediente HCD número 202 barra 2021 proyecto de ordenanza presentado por las concejales Roberto y MINI estableciendo modificaciones en los artículos de la ordenanza 9.596 actividad de emprendedores y artesanos concejal MINI tiene la palabra gracias señora presidenta nosotros lo que queremos realizar es entre el expediente anterior y esta es una unificación con el concejal Roberto por eso que solicitamos que los dos expedientes sean remitidos nuevamente a comisiones para poder unificar el texto gracias acompañan la moción entonces concejal Elízar y concejal Becaría a consideración del cuerpo la remisión a comisión del expediente aprobado se remite a la comisión de legislación general orden del día número 8 expediente HCD número 215 barra 2021 proyecto de ordenanza presentado por los concejales Elízar y Fachelo Jerez creando en el ámbito de la municipalidad de Paraná la mesa local de infancias concejal Mini tiene la palabra gracias señora presidenta ya que hubo un cambio en integración de la secretaría solicitamos que se remita también a comisiones para ser evaluado por la actual secretaria Karina Ramos a considerar acompañan perdón la moción concejal Elízar y Roberto a consideración la remisión nuevamente a comisión a consideración del cuerpo aprobado se remite a la comisión de desarrollo social expediente HCD número 340 barra 2021 proyecto de decreto presentado por el concejal Elízar declarando de interés del HCD la necesidad de motorizar políticas de gestión tendientes a la reactivación del servicio de carga y transporte de pasajeros a través de la red ferrocarriles en la provincia de Entre Ríos A consideración del cuerpo la aprobación del proyecto de decreto No veo están todos Concejal Lavero No Aprobado entonces por unanimidad ¿Algún otro concejal va a hacer uso de la palabra? Concejal Acevedo tiene la palabra Concejal el micrófono está silenciado Perdón Perdón En realidad quiero manifestar porque he apoyado este decreto de reactivar lo que es el ferrocarril ya que después de 31 años de lucha de la familia ferroviaria creo que es importante que desde nuestro lugar podamos impulsar a través de este decreto que ha presentado el concejal Elisar porque creo que a todos se nos grabó en el pecho cuando aquellas frases ramal que para ramal que cierra pueblos que desaparecen creo que esa es nuestra función poder reactivar todo aquello que no deje a 35.000 empleados fuera de la realidad de un país pueblos que se convirtieron en fantasmas y eso alienta a este grupo y por sobre todo a los jóvenes que apoyan esta iniciativa porque de esa forma estaríamos honrando a tantos perrocarrileros que han perdido la vida en esta lucha por eso quería manifestar mi apoyo y la continuidad seguramente en este tipo de acciones que no solamente nos hace bien a quienes las impulsamos sino a un pueblo entero muchas gracias señora Presidenta muchas gracias consejal Acevedo algún otro concejal va a hacer uso de la palabra muy bien entonces siendo las 10 y 25 y habiéndose cumplido el objeto de la presente convocatoria se da por finalizada la presente sesión muchas gracias